Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David Y hoy tenemos un nuevo video del nuevo stock de Playstation 5 Os encantan este tipo de videos y eso me lo habéis estado demostrando Ya que el anterior video tiene más de 15.000 visualizaciones Y reventasteis el botón de like Espero que con este dobléis esa cantidad y reventéis todos ese botón de like ahora mismo Y así dentro de muy poquito haremos más videos de stock de Playstation 5 En todo tipo de países, bien sea Latinoamérica, bien sea aquí en España O donde sea, ¿vale gente? Pues bien, os tengo un notición buenísimo Muy, muy bueno, ¿vale gente? Pero antes os quiero comentar como siempre Que tenéis el enlace directo aquí abajo en la descripción Al mejor sorteo, en este caso gracias a Instant Gaming Nos va a regalar un videojuego, el juego que escojáis vosotros Os dejo el enlace aquí abajo, simplemente tenéis que poner el juego que queráis Y ya está, y participar, tan sencillo como eso, ¿vale? Es gratuito y lo tenéis en el enlace en la descripción Veréis que pone super sorteo Bien, dicho esto, os quería comentar, ¿vale gente? Que estoy muy contento porque dentro de muy poquito Ya vamos a tener Playstation 5 aquí, ¿vale? Tanto en Latinoamérica como en España Porque 3 millones de consolas, ¿vale? Ya están llegando a Estados Unidos Y eso es así, eso es la realidad, ¿ok? Sony ya tiene preparado un nuevo stock de Playstation 5 Destinado a los diferentes establecimientos de Reino Unido Las nuevas unidades de Playstation 5 llegarán al país británico esta misma semana, ¿ok? El próximo, bien, con esta nueva remesa de Playstation 5 Sony esperaba reabastecer el stock de su nueva videoconsola Hasta el próximo mes de abril, ¿vale gente? ¿Qué significa esto? Que a partir de ya, hasta el mes de abril Va a arrastrecer con esos 3 millones de consolas Pues la mayoría de países que necesita este tipo de consola, ¿ok? Aunque visto el nivel de ventas y el elevado número de reservas realizadas hasta el momento Este montante de ejemplares podría quedarse corto Es posible, evidentemente, que al tener tanto nivel Al estar pasando esto que está pasando Que estamos siempre en casa Pues hay mucha gente que quiere comprar esta videoconsola Y evidentemente, pues, se hace lo que se puede Pero ya os digo yo que 3 millones de consolas es una verdadera locura Y va a ser difícil que se queden sin consola Así que esta vez no va a ser como antes Esta vez yo creo que muchos de vosotros sí va a poder comprar Playstation 5, ¿vale? Evidentemente, en el vídeo anterior me dijisteis un montón de preguntas, ¿vale? De la Playstation 5 Que voy a responderlas en este vídeo Y luego te voy a decir dónde vas a poder comprar Playstation 5 No te preocupes, ¿ok? Pues bien, os voy a responder varias preguntas Me comentasteis que hasta cuántos FPS va la Playstation 5, ¿vale? Os comento que Playstation 5 promete estandarizar los 120 FPS, ¿ok? En los juegos de nueva generación con una resolución 4K Incluso se dice que 8K, ¿vale? No todos los juegos van a ir a 120 Hz, ¿vale? La mayoría ahora mismo, porque no están preparados Va a ir a 60, pero en cuanto pase un tiempo Van a haber muchos que sí que pueden jugar a 120 FPS, ¿vale? Eso que lo sepáis Lo especifica la información oficial, ¿vale? Por el momento no todos los juegos cumplen estos estándares Ya que muchos son intergeneracionales, ¿vale? Que eso también es importante Por tanto, esta pregunta tiene una respuesta variable Que eso lo estoy comentando, ¿vale? Conforme avance la generación de PS5 y Xbox Series X Se podrá responder con mayor exactitud Pero actualmente se cumple con la norma de los 60 FPS y de Switch 4 A partir de hoy, ahora, los juegos que tú estés jugando Que te descargues, vas a poderlo jugar a 60 FPS Y no a 30 con Playstation 4, ¿vale? Bien, dicho, yo creo que ya te he respondido a la pregunta que me has dicho Hay más preguntas que me estés comentando ¿Puedes jugar a los juegos de Playstation 4 en Playstation 5? No lo digo yo, ¿vale? Sony confirmaba hace un tiempo que PS5 es un reto compatible Con la gran mayoría de juegos de Playstation 4 Así que sí Si tu pregunta es ¿Puedes jugar a los juegos de Playstation 4? Sí Sí que puedes Además puedes jugar al 99% del catálogo de Playstation 4 en tu Playstation 5 ¿Vale? Con la excepción de 12 títulos ¿Vale? Que lo sepas Al menos hasta la fecha Aunque estos son de menor categoría Si quieres que te diga cuáles son los 12 títulos Pues me lo dejas abajo en el vídeo Y te lo intentaré responder, ¿vale? Yo leo todas las preguntas ¿Vale? Bien Más preguntas que me estáis comentando ¿Cuándo sale la venta Playstation 5? ¿Vale? Ya Playstation 5 salió a la venta No sé si lo sabéis Lo que pasa es que me queréis entender A cuándo va a volver a salir a la venta Playstation 5 Vale Os quiero comentar que es lo que os he comentado Dentro de muy poquito Esta misma semana La semana que viene Vamos a tener videoconsolas en Estados Unidos Que podemos comprar desde aquí A Estados Unidos Si no sabéis cómo hacerlo También Dejádmelo saber aquí abajo En la casita de comentarios Os explico Cómo tenéis que comprar la videoconsola de Playstation 5 A Estados Unidos Y que lo traigan aquí en España Por ejemplo O en Latinoamérica ¿Vale? Ok El precio son 3,99 Si no lo sabéis Pues la digital 4,99 La que puedes poner CD ¿Vale? ¿Podré comprar una Playstation 5 Si no tengo reserva? ¿Vale? También es una muy buena pregunta Al igual que ocurre con su competidora Xbox Series X PS5 Cuenta con escasez de stock En su lanzamiento Y será complicado conseguir una unidad Durante las primeras semanas de vida Eso se debe a los retrasos Y problemas de abastecimiento Fruto al COVID ¿Vale? Pero entonces ¿Qué pasa? ¿Podré comprarla o no? Vale Si podrás comprarla ahora que van a traer los 3 millones de consolas ¿Vale? Para no solamente la podrás comprar reservada Tendrán stock ¿Vale? Esa es la respuesta ¿Cuántas versiones hay? ¿Y cuál es el precio de Playstation 5? Yo creo que esta ya la he respondido Vamos a pasar directamente ¿Podré jugar a Fortnite de Playstation 5? Obviamente sí ¿Vale? Es uno de los juegos gratuitos que están disponibles en Playstation 5 Actualizando la versión de Playstation 4 Obviamente esta cuenta con mejores gráficos ¿Eh? Y un mucho mejor rendimiento También os lo digo ¿Vale? No es lo mismo jugar a Playstation 5 a Fortnite que a Playstation 4 ¿Vale? Mucho mejor Playstation 5 ¿Tiene puerto HDMI 2.1 a la Playstation 5? Sí Y Xbox Series X también ¿Vale? Que lo sepáis ¿Qué significa HDMI 2.1? Pues que vais a poder jugar en 4K a 120 Hz Evidentemente si tienes una televisión que te lo permita No todas las televisiones a día de hoy Me aconsejo OLED Si tienes dinero Obviamente Compra tu una OLED Una modelo CX por ejemplo Que es el modelo que tengo yo Y ahí vas a poder jugar No solamente a 4K a 120 Hz Sino que vas a alucinar con la tecnología OLED ¿Vale? Si ya tengo una Playstation 4 ¿Merece la pena comprar una Playstation 5? ¿O es mejor esperar? Muy buena pregunta esta ¿Vale? Muy muy buena pregunta Y es que depende de tu capacidad económica que tú tengas ¿Vale? Y del tiempo que le dediques a los videojuegos En este primer año Y parte del próximo año 2021 Los principales juegos saldrán tanto para Playstation 5 como para Playstation 4 Es decir, si tienes Playstation 4 Pro Pues bueno, aguanta un tiempo y espera que baje Y de esta manera pues te ahorrarás un dinerito ¿Vale? Aunque los de esta última serán inferiores visualmente Además de contar con unos tiempos de carga mucho mayores Evidentemente Playstation 5 tiene mayor tiempo de carga Va mucho más rápido Entonces vas a disfrutarlos más Y el rendimiento va a ser más óptimo Mucho mejor en Playstation 5 ¿Vale gente? Venga, voy a reponer una más ¿Podré jugar mis juegos digitales en Playstation 4 en mi Playstation 5? Sí, ¿Vale? Vas a poder jugar tus juegos digitales en Playstation 4 Porque Playstation 5 permite disfrutar de tus juegos digitales sin ningún problema Tanto si son de Playstation 5 como si son de Playstation 4 ¿Vale? Tanto solo tienes que comprarlos a través de la Store O transferirlos desde tu vieja a PS4 En el caso de juegos de dicha plataforma ¿Vale? Otra cosa os quiero aclarar ¿Vale? Hay mucha gente que me dice David, ¿Qué me compro? ¿La digital o me compro la DCD? A ver, yo me voy a comprar la digital ¿Vale? Con esto ya te lo debo todo Tú haz lo que tú quieras Por dentro son idénticas Mismo CPU, misma tarjeta gráfica Todo exactamente igual ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Pues simplemente que la de CD Pues puedes ponerle un CD Y la otra no ¿Vale? La batería, todo, todo, todo es igual ¿Vale? Ok ¿Por qué me voy a comprar la digital? Pues muy sencillo Me voy a ahorrar 100 euros ¿Vale? Y además no me gustan los CDs ¿Vale? Porque cada vez los CDs son más pesados Tienes que levantarte Tienes que meter el CD Tienes que sacar el CD Esto cada vez que sacas un juego Y es perder tiempo ¿Vale? Y esto que dicen de Bueno ya, pero es que en CD Va a salir más barato comprarlo Porque a veces hay ofertas Bueno, también tienes muchas ofertas En digitales Por ejemplo Nosotros tenemos Instant Gaming ¿Vale? Trabajamos con Instant Gaming Que te dejo el enlace directo aquí abajo ¿Vale? Que a través de ese enlace Puedes comprar juegos Con un 80% de descuento Que eso no lo vas a poder comprar Ni de broma En un CD ¿Vale? Entonces para mí no es esencial Tener un CD Hay mucha gente que le encanta Tener una vitrina llena de videojuegos A mí no ¿Vale? Entonces anteriormente sí Pero ahora ya cada vez Que se va poniendo todo Vamos actualizando Pues para mí es más fácil Pues oye mira Hacer un click Entro en el juego Y se acabó Y no tengo que estar metiendo el juego Sacando el juego Metiendo en el este Que se me rompe Que no se me rompe No Ahí lo tendré siempre No se me va a romper nunca Y oye Si tenéis perro no te lo vas a morder Eso es Pues mira Para mí son puntos positivos ¿Vale? Hay mucha gente que me dice No, no, yo quiero con CD Porque tal Perfecto En este caso pues lo respeto Pero ya te digo Mi opinión es que no Es sin CD Para mí es mejor Además que te estás ahorrando 100 pavos Oye que no es No es poco ¿Sabes? 100 pavos Si que son 100 pavos Pues bien gente Yo os digo yo Que ya creo que Se ha respuesto muchas preguntas Ya os digo que dentro de muy poquito Vamos a tener Playstation 5 ¿Vale? Os diremos dónde y cuándo Obviamente pues Aquí en este canal Espero que estéis suscritos Te voy a dejar aquí abajo Un enlace directo a Amazon ¿Vale? Para que pongas tu mail Y Amazon te indique Cuando tiene Playstation 5 Y la puedas comprar ¿Vale? Que eso también es importante Lo dejo aquí abajo en la descripción Y gente pues sin más Espero que te suscribas Porque dentro de muy poquito Vamos a tener Playstation 5 Y si no estás suscrito Pues no te vas a enterar De cuando llega a tu país ¿Vale gente? Lo he dicho De verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo Somos más de 40.000 suscriptores Ya sé que dentro de muy poquito Os prometí que tendríamos Un nuevo setup Especial 40.000 Lo estamos haciendo Está en el horno Dentro de muy poco Saldrá Así que sin más me despido Os deseo un muy buen día Y nos veremos aquí Tú y yo En el espacio de David Hasta mañana Y nos veremos aquí